Irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros. Estamos en Onda Cero. Sí, señor. Se me acaba de desenchufar el canto. Espérate. Ahí está. Ay, madre. Ya estoy introducido. ¿Cómo estás, Gago? Yo muy bien, ¿y tú? Yo para mi edad estoy... Me había ganado ya de ver las caras, ¿eh? Sí, bueno, claro. Digo, iba a decir caras, pero me he quedado... Es que Iván hoy está de relax, tío. También tiene que descansar. Claro, por supuesto. El pollito tiene que descansar de vez en cuando. Un vacío muy grande aquí. Totalmente. El que no descansa es el señor Aguilera, que lleva la máquina en el día de hoy. Sí, señor, ahí está. También está Beatriz Ramos Jiménez conectándonos con todos vosotros a través de las redes, a través de internet, a través del WhatsApp. 608-354-383. Lo repito. 608-354-383. Y ahora que toca pensar qué animal estamos buscando. Y este fin de semana, queridos mascoteros, estamos buscando a un primate de la familia de los hominidae. Su denominación deriva del malayo y significa hombre de la selva. Hombre de la selva. Me imagino hay amoglibu. Hombre de la selva. Sus brazos son más largos que las piernas, como los tíos cuando estamos en la pubertad, que dicen, pero qué es esto, si me puedo rascar los tobillos. Es como un chicle ahí. Qué horror. Y tienen unas manos largas y estrechas, con un pulgar pequeño. O sea, manos largas y estrechas y un pulgar pequeño, pequeñito. Es un boli y así no pueden coger. Pero pueden dar unas tortas con la mano abierta y te cuento. Sus piernas son débiles y tienen unos pies largos con dedos delgados. Todos los dedos son delgados. O sea, que pintarán con los pies en vez de con las manos esta gente, ¿no? Sí, serán las leyes brasileñas. Lirán las cartas. Sí, sí, sí. Para andar apoyan el dorso de sus manos, el dorso, y el borde externo de sus pies. Muy primate esto, sí señor. Incómodo, pero primate. Estos ahí a buscar unos zapatos al zarano pueden ir. Unos zapatos al bies tendrían que ser. Tienen un pelaje largo y rojizo, poco tupido distribuido por brazos, dorso y costados del cuerpo. Sí señor, es el segundo mayor primate después del gorila. Está el gorila y luego nuestro primo. Pudiendo alcanzar los 160 centímetros, es una altura correcta, y los 120 kilos de peso. O sea, que es no muy alto y fornido. Bueno, bueno, ¿cómo que no muy alto, Carlos? Vamos a ver. Yo a este le doy un abrazo y estamos ahí oreja con oreja. Hombre, una de tus virtudes no es lo que es el desarrollo hacia arriba. No pasa nada. Yo me desarrollo por dentro. Efectivamente. Come varios kilos de fruta al día, además de troncos, hongos y hojas tiernas. De vez en cuando se da algún caprichito comiendo algún insecto. Mirad de qué mono. Muy rico. Son los simios que más tiempo pasan en los árboles. Actualmente habitan los bosques de Borneo y Sumatra. Por eso la deforestación está amenazando su desaparición. ¿Quién provoca la deforestación? El melón. ¿Quién cero? El melón. El de dos patas. Nosotros, que nos estamos cargando todo. Va a variar, va a variar. No digo más. Bueno, si ya sabes quién es nuestro amigo de hoy, escribe un email como el perro y el gato arroba ondacero.es. O mándanos un audio de WhatsApp al 608-354-383. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarte un maravilloso premio de parte de Men for Sun. Ni no os olvidéis que hasta el día 31 de mayo, mes de las flowers, Men for Sun dispone para todos vosotros de un 25% de descuento en aguas de colonia. ¿Para nosotros? No, para todo el que quiera. Sí, sí, sí. Tú entras en menforsan.com y dices, voy a ver las aguas de colonia, los perfumes y los desodorantes para mascota. Pues ahí tienes un 25%, pero además tienes suplementos nutricionales, como es, por ejemplo, el suplemento nutricional para animales senior, perros y gatos. Se aplica en el alimento durante al menos una semana. Los animales menores de 5 kilos tienen una cantidad, de 5 a 10 otras, etcétera, etcétera. Tienen vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, B12, taurina, que es un aminoácido esencial, extracto de ginseng que da poder y fortaleza y extracto de quinacea. Todo esto lleva el suplemento nutricional para perros y gatos senior. ¿De quién? De Menforsan. ¿En dónde? En menforsan.com ¿Qué me cuentas? Yo te cuento. Bueno, esta semana hemos hablado en redes sociales y en la web de Comelpero y el Gato, porque si entran en nuestra sección de OndaCero.es, pues ahí pueden ver noticias de actualidad que vamos subiendo cada semana. Qué guay. Y esta semana hemos hablado de Doris Day, que la pobre falleció el 13 de mayo. Bueno, pobre. Tenía que tener unos añitos. Claro, ya ha vivido su vida muy bien y además muy bien porque también ha hecho mucho bien a... A los animales. Bueno, claro, a seres vivos. Aparte de ser una estrella de Hollywood, mientras desarrollaba su carrera como actriz y después, posteriormente, ha estado ayudando a los animales. Ajá. Y con voluntarios, más tarde pagaba los tratamientos veterinarios, también les buscaba a casa. O sea, que se rascaba el bolsillete. Sí, 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 sí. Y entonces creó una fundación, Doris Day Animal Foundation, cuya misión era continuar, que continúa hasta el día de hoy, ayudando a los animales y a las personas que los aman. Claro, quiso usar esta fama para algo útil y se le ocurrió poner en pie esta asociación, sin ánimo de luco, para acabar con la carencia de protección animal que había en su país, que era Estados Unidos. United, bueno, tampoco se puede quejar mucho, que se venga alguna... Bueno, da igual. Bueno, no sabemos cómo está allí tampoco la cosa, hay en algunas zonas rurales también. Te aseguro que lo que es en global está mejor. O sea, allí, si un tipo hace una maldad de las que estén aquí, tiene cárcel, seguro, seguro. O sea, aquí tiene cárcel si no tiene antecedentes penales. Pero bueno, somos países distintos. Ya. No puedo pasar nada. Pues tal era su labor, que la conocían como The Dog Catcher of Beverly Hills, o sea, la recolectora de perros, digamos, de Beverly Hills. The Dog Catcher of Beverly Hills, o sea, no de Brunette ni Villalpando. No, Beverly Hills. Hombre, perdóname. Pero al final la acción era la misma. Sí, hombre, sí, por supuesto. Que era buenísima. En todos los sitios. Y cuentan sus compañeros que siempre llevaba fotos de los animales que en ese momento estaban buscando, a los que estaba buscando hogar, y que alguno encasquetaba a sus compañeros. Siempre había alguien. O sea, que ella siempre estaba haciendo una labor brasa, brasa positiva. Brasa, bien. Que mira, tengo cinco perritos en adopción, ahí a todos los de Hollywood. Y dice, pero déjame en paz, Doris, ya, tía, que tenemos 800 perros. Claro, claro. Era en plan, pues si ya me has encasquetado uno, ya me has puesto uno, otro no puedo yo ahora mismo. Con la pasta que ganan algunos de sus amigos, podían tener 57 perros con 57 cuidadores. Que disfruten la parcela de Hollywood ellos mismos. Bueno, pues no le era suficiente esta labor, y entonces creó la Doris Day Animal League. ¿League? Sí, la Liga Animal de Doris Day. Muy bien. En 1987. Un equipo que le ayudaría a luchar por unas mejores leyes, divulgar programas de educación, y hacer cumplir los estatutos y reglamentos que protegían los animales. Ajá. Juntos crearon el Día Internacional de la Esterilización, que hoy en día se sigue celebrando, digamos, o... Pero a nivel mundial. A nivel mundial, sí. O sea, y lo creó Doris Day. Mira. Qué mona, tío. Un evento... El Día Mundial de la Esterilización, algunos le dirían, podías haber pensado en otra cosa, ¿no? Y dice, que es para los animales, Gerardo, no te asustes, ¿sabes? Pues es el último martes de febrero, y lo seguimos celebrando por aquí. Yo me acuerdo que en febrero siempre ponemos más información en las distintas redes sociales, y todo viene de esta mujer. Bueno, y de la liga. Que tengamos en cuenta que Doris Day, aunque ya no está entre nosotros, pues ha dejado sembrada una labor que mucha gente hace, sin llamarse Doris Day, sin estar en Hollywood y esas cosas. Pero es que he preguntado a nuestros seguidores en redes sociales, y no tenían ni idea de esta labor que hacía. Y yo tampoco, la verdad. Hay mucha gente muy importante a nivel mundial que tienen una labor brutal hacia los animales. A mí el que más me ha sorprendido, y que es un corazón inmenso a nivel defensa de los animales, es el señor Brian May, el guitarrista de Queen. Y además es que ha montado en una de sus macro fincas un centro brutal, y es con su pasta. Bueno, también, a ver, yo me alegro de que gente como este señor, que se ha llevado casi 50 millones de pavos, de repente con la película de Bohemian Rhapsody, lo empleen en buenas cosas. No lo guarde debajo del colchón y que lo empleen en cosas buenas. Y además el tío está encantado allí entre sus animalicos y esas cosas. Y no era el único de Queen, porque Freddy tuvo un montón de gatos y casi todos eran rescatados. Y la canción de Freddy Mercury a su gata con un punteo que hace Brian May. Pues que cojan ejemplo los personajes famosos y rumbosos around the world, porque hace falta mucha ayuda. Y también lo que es ayuda y pasta, porque para ayudar a los animales hace falta virutilla. Que lo sepáis, sube, sube esto, por Dios, un homenajito. 608-354-383, estamos en Como el perro y el gato, 608-354-383, y nos va a poner Beatriz y nuestro querido Oscar una de vuestras consultas. Buenas tardes equipo. Tenemos un perro de aguas de 13 años. Llevábamos una temporada observando que al llamarle no hacía caso. Y nos parecía que empezaba a perder oído. Los análisis de sangre, lo han hecho unos análisis de sangre y han dado todo perfecto. El veterinario le hizo una exploración en los oídos, en el oído externo, en los dos oídos, y no había nada fuera de normal, según él. El veterinario nos comenta que cuando es una pérdida de audición bilateral, no suele estar asociado a un problema neurológico ni tumoral. También deciros que no ladea, ni ha ladeado la cabeza, no se rasca los oídos, vamos, que no hemos notado nada extraño. ¿Nos recomendáis una visita a algún otorrino canino? Muchas gracias a todos. Me ha encantado la rima de lo torrino canino, la nueva serie de Netflix, lo torrino canino. Vamos a ver, en principio, nos estás contando, es un perro de aguas, tiene 13 años, pérdida de audición. Bueno, pues, desgraciadamente, nuestros perros, como muchas personas y otras especies animales, llega un momento que pueden tener una necesidad de ponerse la trompetilla. ¿Qué dice? Que no te entiendo. Pues una sordera por la edad sería lo más normal en este caso. Para saber si hay un problema de conducción a nivel neurológico, como bien dices, sería más raro, que hubiera un problema neurológico, tiene toda la pinta de ser un tema simple y ya no de edad. Pero yo sí que te recomendaría, para hacer una valoración de la audición, los que sí que te podrían ayudar más son los neurólogos veterinarios, un especialista en neurología que puede hacer una conducción del nervio y para ver si funciona correctamente, si hay una pérdida o no hay una pérdida. Pues igual que nos hacen a nosotros, lo que pasa es que a nosotros nos ponen unos casquitos, nos ponen señales a distinta intensidad y levantas la mano cuando oyes algo. Si conseguimos enseñárselo al perro de aguas, pues a lo mejor podíamos hacer la misma prueba. Los veterinarios siempre tenemos alguna dificultad añadida con el tema comunicacional de nuestros animales. Pero bueno, es más divertido. 608-354-383, 608-354-383. Vamos a escuchar unos consejos y estamos aquí en ya. Como el cerdo y el pato. Ah, no, que me he equivocado. Como el perro y el gato. Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma. Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945-4545 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945-4545. Kia, liderando el cambio, presenta MAPS. Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado. O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson. Generación MAPS 2019. 5 y 6 de junio en IFEMA. Palacio Municipal. Madrid. Inscríbete en generamaps.com. Con el patrocinio de Kia. Mutilación genital. Matrimonio forzoso. Violencia sexual. Vivir como refugiada. La sombra de la violencia amenaza la vida de más de 240 millones de niñas en el mundo. En Entre Culturas. Queremos que brille su luz. Entre la luz de las ninas punto org. El gran equipo de Radio Estadio. Siempre he querido hacer esto, ¿eh? Adelante. Javier Ruiz Taboada. Le saluda Javier Ruiz Taboada en la dirección de Radio Estadio Héctor Fernández. Presiento a nuestros comentaristas. Ángel Capa. Muy buenas. Buenas noches. Jorge Valdano. Muy buenas. Rafa Martín Pázquez. Déjame saludar a Segurola. Santi. Salva Ballesta. Muy buenas tardes. Pedro Riesco. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes. Raúl García de Loza. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Saludo también a Juan Vizcaíno. Juan, muy buenas. Hola, muy buenas. Lleras López. ¿Cómo estás? Muy bien. Andrés Palón. Muy buenas. Hola, buenas noches. Arturo Dado y Nibáñez. ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido. Radio Estadio. Héctor Fernández. Javier Ruiz Taboada. Y las mejores voces del deporte. Sábados a las tres y media de la tarde. Y domingos a las tres. Vamos a hacer Radio Estadio para ti. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Pues aquí seguimos en Como el perro y el gato en Onda Cero. 14, 45, 13, 45 en la Comunidad Canaria. Y se presta al concurso express en el día de Today. En el día de hoy, alguien desde Alicante, España, Europa, The Wall. Loli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Loli? Muy bien. Muy bien, porque cada fin de semana, vamos, estoy contando la hora para escucharlos, porque me divierten, bueno, que me distraen mucho. Joder, gracias, Loli, de verdad. Nuestra desde la playa, escuchándonos. Me daría envidia máxima. ¿Dónde estás, en casita? En casita con mi hijo. Con tu hijo. También está bien. ¿Tiene nombre? Sí, Antonio. Yo que sé, a lo mejor se te había ido pasando, se te había pasado, le decías, hay tú, no sé, Antonio, muy bonito. ¿Y qué edad tiene? Tiene edad también, supongo. Sí, claro. Va a ser 17. Bueno, o sea que dentro de poco ya... Sí, sí. Bueno, ya casi, ¿eh? Ya lo veo y no lo veo. Qué maravilla. ¿A que se te ha pasado en un pispás? En un pispás, vamos. Yo miro a mi hija también, que va a cumplir 17 en agosto, y digo, pero perdóname si cuando empezamos, es que además empezamos el programa cuando Sara estaba recién nacida. O sea, es muy fuerte. Pero bueno. ¿Y tienes mascotas, Loli? Pues sí, tengo una gatita, que es la hija de mi hijo. Que es la hija de tu hija... Ah, vale, qué susto me ha dado. O sea, mi nieta. Vale, 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 vale. O sea, que es de tu hijo la gata, es de Antonio. ¿Y cómo se llama la gata? Nina. ¿Mina? Nina. 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 N-I-N-A, ¿no? Sí. Vale, chachi. Bueno, pues, ¿estás preparada para el concurso? Es fácil. Bueno, yo creo que sí, porque me han cogido de sorpresa. Por eso, hemos ido a pillar. Sin estudiar, ¿eh? No te preocupes. Hay gente que no ha estudiado y está en puestos de importancia en la política, ¿sabes? Como para hacer eso no hay que presentar ningún título. Bueno, a lo que vamos. Primera pregunta para nuestra querida Loli y familia. Nos gustaría, Loli, que nos dijeras el nombre de cinco animales que tengan lana. Lana. La oveja. La oveja. Esta no es tan fácil, ¿eh? Me he dado cuenta de hacértela. Guau. ¿El lana? Sí. Bueno, el lana, el... Bueno, no sé. Ayuda. Tú inténtalo. Mira, hay unos animales grandes que escupen... Llamas. Llamas. ¿Papá llama o mamá llama? Llama, llama la llama. Ah, muy bien, Antonio. Eres Antonio, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, que tienes una voz que parece, es Antonio. Pero por ahí por Europa se llaman diferente, así que también vale, porque son como una raza diferente. ¿El qué? Las llamas se llaman... Bueno, hay una especie diferente por ahí por Europa. Sí. Por eso que también... La oveja, la llama. Venga. Venga, la llama. ¿La llama qué llama? La cabra. Bueno, la cabra, lana, lo que es lana... Bueno, pero no es que... Lo aceptamos. Ah, es que te lo ha soplado Bea, pero sois unos sinvergüenzas, tío. Bueno, pues esta pregunta hasta aquí ya no es válida. A tomar viento. Por trampa. Oh, madre mía. No, hombre, te voy a hacer una más fácil. No, me parece estupendo. Pero luego hablo yo con Bea. Hombre, aquí soplando a los concursantes. Cambiamos la primera pregunta por soplido. El VAR ha decidido que esta pregunta no es válida. Primera pregunta. Necesitamos saber el nombre de cinco animales que vivan dentro o cerca de una charca. Dentro o cerca de una charca. Croac. El cocodrilo. Pues también, también una charca grande, sí. El cocodrilo. O en el agua, los peces. Los peces, la anaconda. Bien, vamos bien. Dos más. El caimán. El caimán también, cocodrilo, caimán. Y uno más. Y rana. ¡Hombre, menos mal, tío! Dicen croac, el cocodrilo. Digo, cinco animales que vivan cerca o dentro de una charca. Croac, caimán, cocodrilo. Está bien, tío. Habéis ido a vuestra bola y es fantástico. Primera pregunta correcta. Segunda pregunta para Yolanda. Para Loli, Antonio y para Nina, la nieta de la familia. Nos gustaría saber el nombre de tres animales, de tres animales que tengan uñas. Uñas. Los gatos. Sí. Los perros. Sí. El loro. Ya está. ¿Ha dicho qué fácil? Aunque algunos dirían, no, no es válido porque son garras. Son uñas. Se les cortan. Hombre, exacto. Mira qué bueno la Noe dice. Se le cortan, son uñas. Ya está. Y si no las tienes, el corta un trozo de la pata, es uña. No es un trozo de pata. No es dedo, es uña. Y la última, ya que sois dos bien avenidos, madre e hijo, ¿por qué nos cantáis una canción relacionada con los animales? ¿Alguna de toda la vida? Tú. Tú. O sea, te ha echado el peto aquí. A ver, ¿quién de los dos canta o los dos junticos? Tú, tú, tú. Te toca, te toca. Pero juntos, haz los coros. Antonio se está lavando las manos, tío. No vale. Porque en este momento no nos viene de sorpresa, porque yo lo he escuchado. Pues mira, hay canciones de vacas, de ovejas, hay canción de la granja, de Pepito, el pollito Pío. Bueno, pues el pollito que es el que me ha venido. Los pollitos dicen Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca, busca sus pollitos. Y no me salgo. ¡Perfecto! Antonio, se te están cayendo las lágrimas de la emoción, ¿verdad? No, se les van cayendo los dientes de tanta raíz de mí. Bueno, oye, por lo menos tiene una madre valerosa que no tiene vergüenza en el buen sentido para actuar un momentito para llevarse un premio para casita. Me parece fantástico. Oye, Loli y Antonio, Antonio Loli, gracias por concursar con nosotros. Y cuando vayáis a la playa, esa gente que tenéis la oportunidad, la cercanía, acordaros de nosotros. Sí, por favor. Por supuesto. Por favor. Siempre. Y si venís por Madrid, venid a vernos, ¿vale? Muchas gracias. Os mandamos un regalazo, familia. Bueno. Un beso, Loli. Y ayudarme también con el pelaje de mi gatita, que vamos, que ya me quedo agachada tanto y recogiendo por allí los pelos que me va dejando. ¿Qué hago? Pero que se le cae mucho el pelo. Se le está cayendo muchísimo. Ha empezado este mes, pero es impresionante. ¿Pero qué edad tiene? Pues tiene cuatro años. Cuatro añitos. ¿Y qué come? Pues eso es comer pienso y de bola de gato. Sí. Ese, ¿no? Y luego es el pechuguita. ¡Ah! ¿Qué? Pobre, 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 pero de comodidad. Y me la pide, va a la nubiera. Vamos. No. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo te diría que le dieras solo el alimento seco y no se lo mezcles con más exceso de proteína. ¿Sabes? Porque si le estamos dando el pienso, que es una cosa que está equilibrada, ¿vale? Hasta ahí bien. Si le echamos pechuga de pollo, de pavo... No, no le pongo encima. O sea, si un día no le doy el pienso, no le doy una cosa, no le doy la otra. Vale, pero de todas formas, la pechuga, solo la pechuga, es proteína y punto. Con lo cual, cuando come pechuga, solo come proteína y no come el resto. Con lo cual, no es de extrañar... A ver, ahora que se le caiga el pelo es muy normal. Es muy normal. En esta época de primavera, cambios climáticos, hacen la muda. Y hay algunos que hacen la muda, que parece que se van a quedar calvos, como un servidor, ¿vale? Lo que te recomiendo es cepillado diario. Cuando estén así, cepillado diario. Primero, para que no se quede el pelo muerto en el gato. Segundo, para que ese pelo muerto no aparezca hasta dentro de la sopa y en todos los sitios de la casa. Y lo de la alimentación. Yo te diría que solo le diéramos el alimento seco y que nos aseguremos de que sea de la mejor calidad. Porque si no, le faltan ácidos grasos, le faltan una serie de componentes. Y puede tener el pelo menos fuerte. ¿Me he explicado? Sí, sí, por supuesto. Pues inténtalo, ya está. Pero sobre todo también el cepillado, cielo, que le ayuda muchísimo. Para la regeneración. Una preguntita más. La última, por favor. Venga, venga. Se come como, vamos, se come desesperada, desesperada y luego me vomita. Claro. Vamos a ver, yo te diría que eso ya es un tema de ansiedad en la comida. Cuando tienen este problema y acaban vomitando, sí que hay que controlarle la cantidad. Es decir, no le eches una gran cantidad de pienso y que pueda comer hasta que se jarte y vomite. Cuando están en este tema que tienen vómitos después de ingerir el alimento, lo mejor es estar durante unos días repartiéndole la comida en muchas tomas. ¿Vale? No poniéndole la toma de repente y que coma lo que quiera. ¿Vale? Muy bien. Inténtalo unos días repartiéndole la comidita, solo el pienso y si sigue vomitando, desde luego hay que ir al veterinario. Pero en principio hay veces que son pequeñas irritaciones gástricas y controlando un poco la ingesta, disminuyendo la cantidad y separándola en muchas tomas, mejora mucho y si no mejora, pues evidentemente al veterinario. ¿Vale, Loli? Perfecto, perfecto. Os felicito, ¿ve? Porque la... A ver, voy a ver que estoy pendiente de vuestro programa porque el otro día estuviste en la 1. En la 1, sí. Y digo, es que quiero conocer, digo, a la persona de que me hace reír y me hace pasar muy bien. Sí, y ese día estuve allí también con... mirando, ¿eh? Me alegra. Y por eso os conozco, porque es que si no, decía, a ver, pero bueno, me di ese gusto y ya sé con quién hablo y a quién escucho. Ya me has puesto cara, qué lástima. Que se vengan un día, hombre. Si un día venís por Madrid, os pasáis por aquí, Loli y Antonio, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Todos, ¿eh? Un besoso. Hasta luego, cariño. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Y al son de esta melodía llega, no el ministro de Economía, sino Marta Bravo. Buenas tardes, Bravo. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues para la edad que tenemos, sobre todo, Noé está echándose a perder. O sea, está llevando el paso del tiempo mal. Guay, cuando llega a los 3.0, lo voy a llamar así por no asustarme yo. Yo estoy en el 5.5, con una rima muy jorobada. Tenemos una consulta para ti, Marta Bravo, que te va a leer adecuadamente raro. Vamos a ver si va a leer adecuadamente raro. Raro. Anaís nos pregunta. Hola, necesito un poco de ayuda. Tengo una pareja de agapornis que compré con seis meses aproximadamente y un agapornis papillero. La pareja de agapornis es muy asustadiza, aunque poco a poco he conseguido que confíen en mí y no se alteran cuando yo estoy cerca. Incluso les doy panizo con la mano. ¡Ay, qué bonito! El problema es que uno de ellos tiene una anilla en la pata y justo en esa pata tiene una herida. No deja de darse con el pico. No sé si es de eso o es que se enganchó en una cuerda de algodón que le tenía con un juguete casero. Le curé la pata con betadine y al día siguiente con agua oxigenada rebajada con agua. El caso es que yo les miro y no lo veo muy inflamado. Ha estado activo, pero también se embolillaba. Lleva tiempo dándose con el pico solo en esa pata. No sé si le puede estar molestando la anilla y por eso se picotea en él. No la he movido y sube y baja. ¿Me puedes aconsejar algo? Marta Bravo. Anilla herida. Pues a ver, anilla herida en muchas ocasiones las anillas provocan irritaciones en la piel. Igual que nos puede pasar nosotros con un anillo o una pulsera y demás. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos molesta y nos la quitamos. En el caso de las aves no la podemos quitar nosotros, sino la mejor opción es que los lleve a un veterinario para que valore esa patita y en función de cómo se encuentre, si es la necesidad de poder retirarle la anilla o no. Ese es mi consejo. ¿Que le pueda hacer ella curas con betadine como ha estado haciendo? Sí, pero desde luego la mejor opción es acudir al veterinario para que valore esa patita y si fuese necesario la retirada de la anilla, pues adelante. Estoy totalmente de acuerdo y solo un pequeño apunte porque ha dicho que igual se había hecho la herida con la cuerdecita de un juguete casero. Muchas veces por ahorrarnos un euro ponemos en peligro la integridad de nuestro animal porque no está pensado para ello y puede cortarle la patita o hacerle una herida. Con lo cual los juguetes caseros mejor para vosotros, lo que lo hilito así para hacer figuritas con la mano y esas cosas, pero para los animales juguetes adecuados para ello. Sobre todo estos animales que tienen unas patitas tan débiles, tan delicadas. Sí, que en muchas ocasiones se sueltan hilitos tan sumamente finos que no somos capaces de verlos a simple vista y son los que pueden estar provocando esa molestia. Pues muchas gracias Marta Bravo, feliz fin de semana que quede. Hasta luego Lucas, adiós, adiós. Men for Sun, productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido como el perro y el gato. ¿Y qué animal estábamos buscando? Ese mismo, muy sabroso, sobre todo viviría muy felices si no estuviéramos talándole sus casas. Ay, madre de Dios. Y el premio se va para Yolanda e Isabel, dos excelentes mascoteras paellas. Gracias a todos. Oye, gracias Oscar Aguilera, qué gusto me da verte. También a Beatriz Ramos Jiménez. Y cómo no a Noelia. Estoy aquí bailando, que sabes tú que me encanta esto. No, 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 a ti te ponen la música en telediario y la bailas, pues para no bailar esto. No, tal. Gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la semana que viene y mañana, si os apetece, que comentemos más dudas sobre vuestros animales de compañía a las 9 de la noche, hora peninsular. A través del Facebook de Muy Mascotas, un servidor estará a vuestra disposición. Adiós, guapos y guapas. Adiós, guapos y guapas.